Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nisa Vélez, Inventos y Eventos. Nisa, buenos días. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Bien, con el gusto saludarte. Igualmente, Paco, y hoy, además de que es Día de la Revolución Mexicana, que la estamos conmemorando desde 1910, hoy es Día Universal del Niño, que lo propone la Organización de las Naciones Unidas desde 1954, con el fin de entender a los niños y de promover su bienestar. Pero, ¿qué sucedió el día de hoy, además de esto? Hace muchos años, pues esto es Inventos y Eventos. 20 de noviembre, lo recordamos por... En 1820, en la costa de Antofagasta, en Chile, un cachalote de 80 toneladas ataca el barco Essex y lo hunde. Tres meses más tarde, recogen a ocho personas que habían comido a siete compañeros para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir Moby Dick. Para 1889, nace Edwin Hubble, uno de los más importantes astrónomos estadounidenses del siglo XX. Mientras que en 1900, nace Chester Gould, creador de la historieta Dick Tracy. Diez años más tarde, en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Este es el inicio de la Revolución Mexicana. En 1911, nace en Guanajuato Jorge Negrete, cantante y actor de la época de or del cine mexicano. Para 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, mientras que en 1910, muere el novelista ruso León Tolstoy, del que sus más famosas obras son Guerra y Paz y Ana Karenina. En 1929, se realiza la primera exposición de Salvador Dalí en París. Bueno, para 1910, da inicio la Revolución Mexicana, que es uno de los movimientos civiles más importantes, yo creo, después de la independencia de México. Y que tiene el contexto del porfiriato, que la gente ya estaba cansada de 30 años, que Porfirio Díaz estaba al gobierno y que tenía un régimen dictatorial, donde muy pocos eran beneficiados y donde la mayoría estaba desposeído. Entonces, por primera vez en 1910, en las elecciones, Porfirio Díaz se enfrenta a Francisco I. Madero como contrincante, que por cierto, pierde esas elecciones, porque en ese momento es acusado de sedición, lo acusaban de poder perturbar la paz del país, y entonces lo encarcelan. Cuando se dan las elecciones, Madero estaba encarcelado, y entonces Díaz vuelve a ganar la presidencia, y cuando sale de la cárcel Madero, huye a Estados Unidos, y desde ahí proclama el plan de San Luis, donde incitaba a los mexicanos a levantarse en armas y a pelear por sus derechos, y entre otras cosas, les prometía a los campesinos devolverles sus tierras, que les habían quitado los hacendados. Y a partir de ese momento, bueno, Porfirio Díaz en algún momento renuncia, se exilia en Francia, y en 1911 ya Madero llega a la presidencia. Muy bien, Issa, gracias. Gracias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!